Buen día John, ¿cómo te va? Hola Coco, mucho gusto. Buen día, John Leanderson está en diálogo con Bien Temprano desde Londres. Ayer cuando coordinábamos esta nota, me dijiste que estabas en el cierre de una edición de una nota especial sobre, bueno, la muerte de Bin Laden, sus consecuencias, las repercusiones. ¿Cuál es el eje de tu análisis? Bueno, mira, efectivamente, estuve en Afganistán hace pocos meses y después fui desviado por lo de Libia, acabo de volver de ahí, entonces recién ahora, debido a esta nota, digo, a este acontecimiento, estamos un poco desempolvando mi historia de Afganistán y tratando de encajarlo en el momento. Pues, mira, la muerte de Bin Laden era, por un lado, inevitable, pero, por otro, siempre viene de sorpresa estas cosas, ¿no? Por supuesto, hay mucha controversia en torno a las circunstancias que se ha dado, que produjeron su muerte, pero para el hombre que declaró la guerra, como dijo él en el año 98, a los judíos y cruzaristas de Occidente y a Estados Unidos, pues, inevitablemente le ha llegado lo suyo, ¿no? John, por lo que decís, ¿vos tomás todo lo que se dice oficialmente sobre cómo ocurrieron los hechos, o tenés alguna mirada especial, distinta, a la que se está dando desde la Casa Blanca y en general desde los voceros como Panetta, Hillary Clinton? ¿Tenés alguna visión especial? ¿Tenés alguna pregunta para hacerte vos mismo? Bueno, sí, mira, primero, aunque hay diferentes versiones, en realidad lo que estamos viendo es una Casa Blanca que reaccionó muy rápido al acontecimiento y salió una versión que es la que todos tomamos, ¿no? que ofreció resistencia, lo querían capturar vivo, pero bueno, utilizó a una mujer como escudo humano, todo eso ya está cayendo como argumentos de haberlo matado, pero está saliendo una versión más creíble que es este tipo de operación, de fuerzas especiales, son hombres de reacciones, relámpagos, no consideran mucho lo que tienen enfrente, temían la posibilidad, había muchas mujeres y niños, parece que en la Casa quieren evitar matarlos a todos, pero temían de que ya que era Bin Laden que podía tener una escolta con chaquetes de bombas suicidas, cosa que no sería de sorpresa, ¿no? Y este tipo de hombres no piensan mucho, es decir, casi como en las películas Terminator, es un poco así, ¿no? Tienen tres segundos para considerar algo y bueno, a lo mejor ya es muy tarde después. Yo creo que al final vamos a tener la versión correcta, porque Estados Unidos no sabe guardar secretos, así que dentro de pocos días la versión yo creo que más o menos real de lo que pasó saldrá, porque tenemos varios, como tú mismo decías, Panetta, Hillary, Obama mismo, otros, dando sus interpretaciones de los acontecimientos. Pero todavía el comando que lo hizo estaría en un debriefing, de hecho algunas cosas se mantendrán en secreto, sobre todo el tipo de documentación que lograron capturar de ahí. Yo, si yo tengo una pregunta, sería que si realmente querían capturarlo vivo o no. Yo creo que ellos tenían la potestad en sus manos de decidir, pero yo sería, por un lado Bin Laden, Bin Laden sería un cautivo difícil, ¿no? Claro. John, dos preguntas finales. ¿Cuán cerca estuviste de todo tu tiempo en Afganistán trabajando de haberte podido encontrar con Bin Laden o colaboradores? Y por último, Al-Qaeda, ¿está liquidado con la muerte de Bin Laden? Mira, uno no se encuentra con la gente de Al-Qaeda, porque cuando ven un occidental lo que quieren es matarlos, y no estoy exagerando así. La primera vez que me topé con gente que luego supe que eran de Bin Laden fue en el año, en el verano del 89, dentro de Afganistán, donde había muchos árabes en la línea del frente, al lado de los muchajedines afganos con quienes estuve, que estaban en ese momento tratando de pelear en contra del gobierno comunista del país, y yo tuve que ser llevado y escoltado por los muchajedines desde la línea del frente de vuelta a Pakistán en un momento dado porque los árabes me habían visto y llegaron a la fuerte donde estuvimos para matarme. Querían matar al kafir, como decían ellos, el desalmado, ¿no? El que, como consideran a cualquier gente que no sea musulmán. Otros, varios otros periodistas que estuvieron ahí, estuvieron muy pocos en ese verano, también llegaron a punto de ser ejecutados por esa gente. Luego en Pakistán me di cuenta que había, que la llegada de estos yihadistas se había significado un cambio en el terreno de la guerra, y uno se tenía que cuidar la espalda, que había aparecido en el mundo un nuevo tipo de combatiente guerrillero, y era este tipo de gente, estamos hablando de hace 21 años ya. Yo solo he topado con ellos una vez más, con Tora Bora cuando, en 2001, con dos presos de Al-Qaeda, ¿no? En Yalalabad, que eran, son hombres muy ideologizados, que creen en lo suyo y no hay nada que les va a sacar de ahí, ¿no? Son, se las traen, que estamos coloquialmente hablando. Sí, ahora, y si esto significa la muerte de Al-Qaeda, pues Al-Qaeda ya es una especie de franquicia, ¿no? Pero entonces se ha regado, hay Al-Qaidas híbridos, hay hombres, hay Bin Ladencitos por el mundo, se regó a través del Internet y su ejemplo, ¿no? Que un poco abrió la posibilidad de que se puede hacer cualquier cosa ya en el mundo. Después de las Terres Gemelas, todo era posible, ¿no? Y entonces eso es un poco la leyenda y el legado a Bin Laden, pero Al-Qaeda mismo, su franquicia, yo creo que llega a dañarse, está lastimado, sin duda, no sé si es terminal, pero está muy dañado por la muerte de él, porque él había ya llegado a adquirir una especie de noción de inmortalidad e invencibilidad y ahora está muerto. Muy bien, John, te agradecemos mucho este contacto, te esperamos por Rosario. Cuando quieras serás bienvenido. Muchas gracias. Un gran abrazo.